Manhattan, La Sonora Y lo cantan en sus casas, eh ¿Cómo dice? La Sonora Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas al ausente y al distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Y cómo pasó Esa distancia que teníamos Teníamos Que realmente estaba matándonos Soy un culpable aquí, somos nosotros Pero ella no Nunca tenía tiempo pa' nuestro encuentro La relación iba tan lento Tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar este sentimiento Pero nunca pude Me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Mientras tiran solicitudes Y no Ella hizo lo que no hiciste La culpa es a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Y cómo pasó Esa distancia que teníamos Teníamos Lentamente estaba matándonos Soy un culpable aquí, somos nosotros Somos nosotros Pero ella no ¡Arriba! Esto es cumbia colombia ¡Majata! La zona A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No sé la misma que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te vas a ver llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estás Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía cómo calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Y tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Y cómo pasó Esa distancia que teníamos Teníamos Tenta mente Esa va matándonos Si hay un culpable aquí Somos los dos Somos los dos Pero ella no Palmas, palmas Sigue ¡Arriba! ¡Banjata! ¡Banjata! ¡Las uno! Para toda la gente que está yendo la vuelta en la casa Para toda nuestra familia Muchísimas gracias Muy feliz año para todos Lo canta con ella Lo canta con Mili Dice así Adiós 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 Y me voy de aquí Sola y pensando ¿Qué será de mí? Estoy volando a más de cien Quiero olvidarte No sé a dónde voy Hoy Dice anoche ya Como lloran mis ojos Y una marca lluvia Cae del cielo por ti Mi infidelidad Me ayudará A olvidarte Y aunque lloro más No te voy a arrancar Pero nunca más No quiero verte nunca más Que yo voy a olvidarte Que yo voy a dejarte De mi vida Una vez Nunca más No quiero verte Nunca más Que yo voy a olvidarte Que yo voy a dejarte De mi vida Una vez Nunca más No quiero verte Nunca más Que yo voy a olvidarte Que yo voy a dejarte De mi vida Una vez Nunca más No quiero verte Nunca más